Buenas noches, estamos por iniciar la clase el día de ahora, nada más dándole tiempo, faltan tres minutos para las ocho de la noche, nada más dándole tiempo a los alumnos que vayan ingresando. Buenas noches, Wendy. Gusto en saludarla. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening, Wendy. And where are you today? ¿Cómo está el día de ahora? Buenas noches. Buenas noches. Bien, es que acá me cuesta un poco con la señal, se me corta. Ah, ok, entiendo. No se preocupe. Y por eso no me había podido conectar ni el lunes ni ayer. Sí, entiendo. Ok, mientras, eh, bueno, solo para darle indicaciones, pues no estuvo el lunes ni el día de ayer. Eh, no sé si tiene acceso primero a la, a la plataforma. Sí. Good evening, Jenny. Good evening, sir. Ok, Wendy, eh, ahí en la plataforma está, eh, el documento PDF del manual. Entonces, igual, eh, en cada clase, el día siguiente se sube el video. Abajo del video hay unos posts que yo voy a, estoy poniendo diariamente, en los cuales tienen que haber interacción, igual, en la plataforma hay, eh, tareas, es una tarea por sesión. En la semana son cinco tareas, las cuales tienen que completar el final de la semana para yo reportar el progreso. También tiene que, una de las cosas bien importantes, tener la cámara encendida. Ah, todo el tiempo, porque como se está grabando, eh, el video, INSAFORN necesita ver que usted estuvo presente, estuvo en la clase. Entonces, las, Grieving y Carla, las sesiones, eh, la, la asistencia se va a tomar dos veces en la sesión para corroborar que se está asistiendo a la clase. Entonces, siempre debo de tener la cámara encendida. Sí, siempre encendida. Ok. Si no la puede encender en estos momentos, ok, ahí estamos. Sí. Ok, no sé si hay alguna pregunta, Wendy, antes de comenzar que ya es hora de la clase. Eh, por el momento no, si tengo dudas le puedo preguntar este más después. Sí, no hay problema. Eh, los días miércoles, eh, tenemos una sesión de diez minutos con cada uno de ustedes. Ah. Eh, ya se les mandó la información, administración le mandó la información por correo para ver cuándo usted está agendada. Eh, ahora voy a estar con cinco participantes, los cuales, voy a estar con cada uno de ellos diez minutos después de la clase. ¿Usted los elige? No, administración ya agendó la, la, la sesión. Ah, ok. Entonces, eh, más tarde voy a ver, eh, permítame, quiero ver porque aquí en el WhatsApp, no sé si está, ah, se ha unido al grupo de WhatsApp. Sí, ya, ya, ahí, ahí, ahí puse los que están agendados el día de ahora. Ajá. Eh, usted no aparece en el momento de cuando, eh, voy a chequear el, el horario más tarde, se los voy a mandar en el grupo para que todos estén sabedores que miércoles, porque solo es un, un día a la semana que hay refuerzos. Me parece muy bien, entonces. Ok, bueno. Ok, good evening. Ok, good evening, everybody. So, we're going to start the class. And, um, we're going to share is the presentation that I have, um, today. So, I will share the agenda that we have for today, and let me just share the presentation. Let me just go over to this. Ok. Let me know when you can see the screen. Can you see the screen, guys? No, teacher. Not yet? Yes. Yes. Ok. So, if we have, we have the videoconferencia number three, uh, today we're going to cover the possible, how to use the possible, how important is to use the possible related to business, right? So, we're going to move on as, uh, we have the class objective, which is at the end of the class, um, you will be able to discuss and write about a reputation of your company by using the possible, that is, that class objective for today. We have the agenda, we have the warm-up, uh, we are going to review, make a review about the last sessions, and we're going to just discuss the structures that we covered in the last two sessions. We are going to discuss some questions related to business, we're going to the conversation, okay, then we move on to, uh, true or false, that is an exercise, we go over to the possible, we go over to the company's reputation, and we are going to wrap up. So, we're going to make a little review about the, um, what we discussed together today. Okay, as a review, um, we're going to, right now, um, we're supposed to get in group of three, but I think, uh, we are just four or five people. Okay, thank you for joining us, Maritza, Andres, good evening, okay, um, so we're going to discuss these questions in group of three, okay, um, you have to discuss the topics and the grammatical structure we have covered in the last two sessions. So, number one, remember, we need to review the infinitive, and number two, we're going to review how to use ING form after a preposition. Vamos a discutir las, um, los tópicos gramaticales que vimos el lunes, on Monday, and Tuesday, yesterday, right? And then you have to list the vocabulary you have learned, okay? Ahí tiene que ser una lista del vocabulario que aprendimos. Tenemos, uh, and after that, todo el grupo, o sea, los tres miembros del grupo, tienen que, eh, mostrar o show to the class qué es lo que han discutido. Qué entendieron del infinitive? Qué entendieron del ING form after a preposition? Eh, tienen que darme el listado del vocabulario que han aprendido. En, después, vamos a presentar, hacer como una mini presentación de lo que ustedes han discutido en el momento. Is there any question? Alguna pregunta? Acuérdense, esto es un review de las dos clases anteriores. No hay preguntas. Eh, Maritza, por favor, eh, puede encender la cámara que es necesario para que sus compañeros la vengan y tenga eye contact. All right? Ok, vamos a. Voy a hacer, ah, los grupos. Los grupos de tres. Vamos a ver, probablemente queda un grupo. De, eh, dos. Ok. Mientras los demás se unen, vamos a hacer, eh. ¿Cómo se llama? Vamos a. Vamos a hacer los grupos ahorita y si tienen alguna pregunta, pueden preguntar con toda libertad. Ok. Let's do this. Ok. Hey, teacher. Yes. Eh, yo el día de ayer no me pude conectar porque el internet estaba mal o por aquí. Este, sinceramente no sé qué actividad tendríamos que hacer ahora, teacher. Ah, lo que vamos a hacer ahorita es nada más, vamos a discutir lo que vimos en las dos sesiones. Por eso, that is the reason I, um, included in grupo three, para que los demás compañeros le den realimentación de lo que discutimos. Después, vamos a discutir todos y si hay preguntas, puedes hacerla con todo gusto. You can do it as free as you want. Ok. Let's discuss. Ahorita, discuta con el grupo, con el que está, para, si tiene alguna pregunta, yo me voy a estar uniendo a los grupos. Ok. Ok. La compañía, las empresas, qué importancia tenían las empresas y cuál era lo que era la visión y la misión de cada empresa. Más que todo por lo que uno trabaja. El día martes, eh, vimos acerca del ING, que el ING se tiene que usar en preposiciones. Eh, hay una información bien bonita que realmente a mí me, me, me facilitó ahora, porque son unas reglas que él dio. Cuando se usa el infinitivo, que el su, y cuando se usa la ING. Y eso lo mandó al grupo él. Sí, miren, voy a tratar de ponérselo a la cámara. No, eh, lo mandó, yo le tomé captura, pero ahí está la clase. Usted la puede ver. La clase, ya se lo voy a decir, porque yo le tomé captura. Y eso me ayudó. Pero yo tengo mi duda, fíjese. Porque dice que la ING se va a usar siempre antes de una preposición. Pero en la... Después de una preposición. ¿Después o antes? Después. Ah, ok. Primero va la preposición, primero va la preposición, y después va el verbo conjugado con ING. Ah, pero aquí está. Pues, no sé si usted hizo la tarea, Carla. Sí, sí la hice. Y, y, porque a mí me confundí, porque a veces no encontraba preposiciones. Sí, eso era lo que yo le decía ayer. Ah, estoy confundida. Ok, le mostré, el día de ayer les mostré dos formas de hacer un ING. Two ways to use an ING form. After a preposición. Y después de los verbos listados en, 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 en la página que les mostré. Eso fue lo que me ayudó a mí. Después de esos verbos, se va a utilizar un ING. Después de una preposición, se va a utilizar un ING. Ok. Ok, hay dos formas. There are two ways to use it. Ok. So, continue discussing, I will move on to the next group. Ok, thank you. Después de una. Ajá. Entonces, eso es lo que yo le decía ayer anoche. Que si nos podía dar el listado de las preposiciones. Porque ahí está after, against, at, by, before, on, without, under, below. Uh, in spite of, y otras más. Entonces, hay que conocer cuál es la palabra. O sea, hay que conocer si la palabra es preposición. Para después, usar el verbo. Ah, viera que me agarraron a la carrera y acababa de ver la oda. Estaba en la hora de cocinar. Hombre, que, como huele el tiempo. Ok, guys. How, how do you do, how are you doing today? Good? Yeah, I'm okay. How do you go with the review? Remember, we need to review, discuss the topics that we covered yesterday and on Monday. So, there are grammatical structures, which is the infinitive and the ING form. You need to list the vocabulary you learned. Ok, let's continue discussing this, please. Ok. Ok. Tienen que discutir los tópicos y las estructuras gramaticales que vimos el día de ayer y el lunes. Ah, ok. Segundo, listar el vocabulario que ustedes han aprendido durante las dos clases y después todo el grupo va a exponer qué es lo que han discutido. Vamos a tomar un tiempo para discutirlo. Si tienen dudas, preguntas, me las pueden hacer ahorita o si no, las podemos hacer durante la discusión que vamos a tener después de que volvamos todos a la sesión. Quizás después, porque ahorita, bueno, por lo menos yo vengo llegando. Yo igual. Ok, pero tienen que discutir, tienen que hacer un review, un repaso de las estructuras que vimos en los dos días anteriores. Les voy a dar cinco minutos más y después volvemos todos, ok? Ok. Bueno, haciendo remembranza, empezamos con, pero ya hemos visto lo del uso del infinitivo. No sé cómo usar infinitivo. 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 Pero en ese, se gusta. Eh, she come here for shopping. Ah, an ice cream. Por ejemplo. I love him. Oh, um. Ah, por ejemplo, usted puede decir, I will go to see a movie after. Living. Así que. Entonces siempre va primero la preposición y después va el verbo o mi enero. Ok. Ok, perfecto. Y de la clase, ¿qué fue lo que nos puso? Que estábamos discutiendo, pero no sé si hemos cumplido todos los pasos que nos dio. Ok, ya discutieron. No, dijo el vocabulario. No, eso, a eso vamos. ¿Vocabulario? Ok, bien. La vocabulario. Bien, en el caso de vocabulario, sí yo he aprendido, como digamos, la palabra ayer, fit, que era como... ¿Cuál? Fit, fit. Esa palabra que tanto me costó. ¿Faio? Ahorita le digo. F-A-I-L-S, feio. Es correcto. No. Feio. Sí. No. ¿Cómo se escribe? Chif se pronuncia. C-H-E-F. Encargado. Chif. Chif. Ah, chif. Esa palabra es bastante fuerte. ¿Y ustedes? No, yo en la clase de ayer sí tengo varias. Tengo el time, que es enfocarse, ir al punto, somehow, manage, bother, short, and instead out. Esas fueron, esas no las conocía. Esas son mis nuevas palabras que aprendí. Bueno, ni tan aprendí, pero por lo menos las anoté. Creo que Dora está con nosotros también, ¿verdad? Y Dora está con nosotros. Aquí estoy de oyente, no se preocupe. Aquí pongo mi cámara porque mi computadora colapsó y tendría que estarme conectando con el teléfono para la cámara y la computadora para saber. Ok. No hay problema. No hay problema. Sí, estoy, la verdad que estoy escuchando todo lo que están hablando porque ayer me hice clase. Pero, bueno. Ok, Dora, si usted tiene alguna pregunta, la podemos discutir entre todos. Después, cuando volvamos todos juntos para discutir qué es lo que estamos haciendo todos. Ok. Ok. Sí, considero que ahorita, según lo que estoy escuchando, estamos discutiendo un poco de los verbos, de las preposiciones. Ah, es correcto. Yo más o menos estoy entendiendo, aunque el vocabulario para mí es todo, no lo entiendo prácticamente, pero sí, está sirviendo de mucho. Ok, great. Estoy escuchando las compañeras, gracias. Ok, welcome. Voy a expresar un propósito o la razón por la que alguna, por la que alguien hace algo y da unos ejemplos. Es decir, tú id, ip, y pone algunos, algunos ejemplos. Y ejemplos con oraciones, ¿no tenés? Aquí tenía una que había estado descargando, perdóname. Está un poco lenta el sistema. Aquí está. Aquí está. Un poco lento la compu. Aquí está. Vaya, por ejemplo, usando el, por ejemplo, it is good to talk. ¿Cómo va? El infinitivo va. Está el infinitivo, es to talk. To talk. Ah. Very good. Very good. Ok. El infinitivo es to talk. O sea que, de lo que estamos hablando al principio, Carlos Emilio, de que el verbo va acompañado, bueno, mejor dicho, el verbo va acompañando a la palabra tú, o el artículo tú. El artículo tú. Entonces, podríamos decir una, 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 este, oración, similar, similar, sería la que te mencionaba, la de, he'll come to the party, let it to pick up Julia. Como ahí va, como ahí va, tú, de, para poner la fiesta, para poner la fiesta, para ir to the party. Sería así. El infinitivo tú, el infinitivo tú, el infinitivo tú, es to come. Acuérdese que el infinitivo va antes del verbo, es before the verb. Entonces estaba mal estructurada la, 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 la oración. Dígamela otra vez. Can you repeat it, please? Ok, here come to the party, let it to pick up Julia. Later, later, to pick up. To pick up. Aquí sería el uso del infinitivo. That's right. To pick up. That's correct. Ok, let's go back to, uh, to the session, everybody, and, uh, we're going to discuss that. Y aquí ya es la, la, la sesión normal. Ya tendría, sí, ya es la sesión normal. Ok. Déjeme, eh. Ok. Ok, let me just to move on to this. Ok, there are some students that are joining us. Ok, I will wait. Ok. Very good. Does everybody, thank you Deizunis Guzmán for joining us. Can you activate the camera, please? Deves, Guzmán, puede activar la cámara, por favor, para que todos los veamos. Gracias por unirse a la clase. Ok, guys. So, the groups you wear, in the groups you wear, what did you discuss? ¿Qué fue lo que discutieron? El uso del infinitivo. Ok, they use an infinitivo. Ok, when do we use the infinitivo, guys? When do we use the infinitivo? Ok, when there is a reason, very good, to do something, very good, what is some of the examples that you discuss? Give me one example, just one. Volunteer. You can see the book, you have it there. We developed yesterday some exercises, remember? I learned English to get a new job. Ok, I am learning English to get a new job. El to get is the infinitivo. Very good. What else did you discuss? ¿Qué más discutieron? New vocabulary. Ok, the new vocabulary. What is that new vocabulary or the vocabulary you remember? Manage. Manage. Very good. This. Chief. Ok, what else? I'm. I'm. Okay, I'm. Bother. Very good. What else? Yeah. Instead. 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 Okay. I'm speed up. Speed up. Okay. 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 What about the gerunds or the ING form after a preposition? Okay. What is the, what are the prepositions that we covered yesterday? For the berb and after the preposition? Okay. Yes. We use the ING form after a preposition and after the verbs. Okay. Very good. So, give me an example using a, after a preposition. Yes. Don't you remember that? Okay. One of the, uh, yes. De la tarea que nos dio, estaba una que decía, do you enjoy reading books? Okay. Very good. Enjoy. Es el verbo que estamos utilizando. Remember, there are two ways to use the ING form after a preposition and there are some verbs that we use after that. Okay. I enjoy reading. Okay. Enjoy is a verb. Después de ese verbo, va a ir un, uh, an ING form. Right? I enjoy reading. I like dancing. I like dancing. If you see, that is the verb, like, and then we use, uh, ING form. Okay. Now, Anita, you give me an example using a, a preposition. I enjoy. I enjoy. I enjoy. I enjoy running in the morning. Okay. Very good. I enjoy running in the morning. Great. By using a preposition. A preposition will be before. Okay. No. 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 Enjoy is, 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 is. That is a verb. A preposition is after, before. Okay. Before. Okay. Before taking dinner, I enjoy running in the morning after the lunch. Okay, very good. That is when we use after a berg, cuando lo usamos después de un verbo. Pero cuando lo usamos después de una preposición. Before taking my lunch, I take a shower. Okay, si ustedes se fijan, before es la preposición. Take es el verbo. Okay, before taking my lunch, I take a shower. Okay, before taking is the, before is the preposition and taking is the ING form. Tenemos que tener la preposición, después el verbo. Más E-N-G. Is it clear about that? Yes? A little bit. A little bit? Okay, so. You can show. Ana, una oración en la pantalla, no sé. Okay, let me just go back to that. Of course. Let me just to share the presentation that we saw yesterday. Okay, let me share this. Let me know where, can you see, can you see the screen? Okay. Okay. This is, remember the presentation that we saw yesterday, that we checked yesterday. These are the prepositions. After, before, by, on, without. These are prepositions. Now, if you see, that's what I'm saying in my sentence. I said in my sentence, before. Okay. Before taking my lunch. Okay, before taking my lunch. I take a shower. Now, if you see here. After having a shower. Before, I waited for Stephen. We have before. The table, the tablet, must be taken before getting up in the morning. If you see, we have before and we have get. Get is the verb. Before, 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 by, in spite of, on, and without. Those are prepositions. Is it clear? Estamos claros? Yeah. Yes? Yeah. Okay. Now, using this once, these verbs, enjoy, mind, stop, finish, and suggest we use an ing form. There are two ways to do it. Okay. Una es con preposiciones, and the other one is with verbs. Let's enjoy, I enjoy dancing. Okay. Finish. I finish in, I am finishing the homework. Okay, if you see, finish. We have suggest. Mary suggested going to the zoo. We have stop. I don't mind being alone. Okay. In this case, mine. Okay. I stop getting, if you see, I stop getting spams. I stop getting chocolates. Okay. Okay. I don't mind. I'm just going to ask you very soon. Okay. I don't mind. I don't mind. Let's talk to the zoo. I don't mind. Okay. I don't mind. So can you say that? Okay. I don't mind. Okay. I don't mind. Okay. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente parte. Me voy a dejar esta parte. Vamos a la siguiente parte. Ok, déjame compartirlo y déjame saber si puedes ver la pantalla. Sí. Ok, muy bien. Justo discutimos este. Ahora vamos a la discusión. Ok, does everybody have the PDF file? Todos tienen el libro a la mano o el PDF. Los que están en la plataforma pueden accesarlo. Lo pueden ver online. Pueden bajarlo. O igual pueden imprimirlo también if you want it. You can print it if you want it. Ok, so what we're going to do is we're going to discuss the questions in activity number one. Ok, we're going to get in groups. Ok, I will stop sharing this screen and I will show you what I need that you have to discuss. Let me just share the screen. Ok, let me just share the screen for the book that I have. Let me know if you can see the screen. Can you see the screen? Yes. Ok, so what I need to do is discuss this. What is reputation? How do businesses build their reputation? And what is the reputation of the place you work for? Ok, I need just discuss the questions. Solo las preguntas. Don't go over the conversation. No quiero que vayan a la conversación. Only the question and activity number one. Only this, please. I will stop sharing this one and I'm going to get in groups. Let me just go to that one. Ok, let me just do, let's move on. Let's get in group of three. Four, excuse me. Ok, you can join to the group. W bourbon. You can just do that, please. Okay, now move on. Let's check both sides and side. Discutir no sé qué era Ajá, yo solo tomé Pantalla de lo que quería Lo voy a revisar ahorita Vaya, si lo puede compartir Vaya, quiero ver si puedo Ok, the first question En lo que comparte Ahí está The first question is What is reputation? ¿Qué es lo que entienden? What do you understand by reputation? ¿Qué es lo que entienden por reputación? Ok, what is that? So, try to discuss that And the second question is How do business build their reputation? And number three What is reputation of the place you work for? Ok, discussed Try to speak English, guys Traten de hablar el inglés que saben As I mentioned before Si no pueden decirlo en inglés You can allow to do it in Spanish But try to use the language Okay, what is reputation? Somebody write the question Somebody write the question To discuss the one by one question Ok, remember This is just speaking Just speaking Después vamos a discutirlos todos juntos Ok It's not necessary That you write it down Ok You have to just speak Ok Discutamos, chicos What do you understand by What is reputation? In the first question Reputation And Whatever people Yes So you can discuss El propósito es que discutamos Ustedes como grupo discutan Las preguntas I think the reputation One person Is He is Untua He is honest people Ok He is Honest people And Are Very good People With the other person Y para mí, esta es una buena reputación porque es una buena reputación para otras personas, otras personas. Ok, muy bien. ¿Qué piensas, Wendy? ¿Qué es la reputación? ¿Qué es la reputación para usted? ¿Qué significa esa palabra? No necesariamente de una persona. Recuerda que, remember, we're talking about business. We're talking about companies. Ok, so, let's discuss this one and I will go into another group, ok? Ok. ¿Lo que hace de su trabajo? ¿Qué sería él? Bueno, disciplina, no sé cómo se escribe en inglés. Sí, pues aquí tengo que, puede ser las, son las percepciones, las percepciones que refleja una empresa basado, guiándose o según el comportamiento que estas tengan. Ok, guys, yes. Ok, ¿qué es la reputación, guys? La percepción? La percepción o la... La percepción o... La percepción... ...of, de... You have the perspective, right? So, a different perspective that people have for that person, if we're talking about people. But we're talking, in this case, about business. What is a reputation for a company? For example, what is the reputation of Google, that is a company? Or let's go, let's make it easy. What is the reputation for Coca-Cola? Okay, they have a good quality. They are a trustful company. Okay, very good. So, you have a good perspective of this company, right? Tiene una buena perspectiva de esta compañía. Right? So, that is a reputation. So, the way that the company works, if it's good, if it's bad, if they have high quality or they have low quality. Okay, continue discussing the rest of the question. I will get back to you. Okay. A good... A good... A good... A good... ¿Cómo es el negocio de la empresa que construyó la reputación después de dar un buen servicio? ¿La reputación? ¿La reputación después de dar un buen servicio? A good service. Give, se escribe G-I-V, pero con el I-N-G es giving, a good service. After giving, el verbo dar, giving, a good service. A good attention, no, a good service quedaría mejor. Sería genial que nos dejaran compartir la pantalla. ¿Se puede? ¿En Quality Care también le podemos poner? Se puede, you can share your screen, if you want. Puede compartir la pantalla si quieres. Enterprise, enterprise, or you can say company. Build, 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 their reputation after giving a good service. En quality care Como atención de calidad Podría ser Y la última Esa era la última No, falta una La segunda Estamos en la segunda, ahorita vamos a la tercera You look Su apariencia, you look You look of business Su apariencia del negocio Do you have any questions, guys? Are you finished? Yes, yes I have a question Yes, what is your question? And the first time I have a question because Wait The reputation Of the person Talk about Is reputation Of business Or reputation Personal That is for business Yeah, business That's only Only for business Okay, what is reputation How do you The next question is How do business Build their reputation And what is the reputation Of the place You work for Okay, let's go to So, so Or a good reputation Okay, so that is about the companies That you work for Okay, let's go to Yes In the second question In Spanish, teacher How do you How do the companies Or the businesses Construyen situación en que estamos, la mayoría de negocios ahora estás dando el delivery, right? Entonces, ¿cuánto se tarda cuando uno ordena algo? ¿Cuánto se tarda en llegar? Si compró algo o se lo mandaron a domicilio y va a ser contra entrega el pago, si la empresa a la que ordenó el producto le cumplió o no. Entonces, so, so, in that way you can address the situation, right? De esa manera pueden manejar la segunda pregunta. You can do those points. Okay, any question? I will give you two more minutes. A las ocho cincuenta y dos vamos a regresar a todos juntos. Okay? Let's continue What is reputation? Positive or negative opinion that many people have about a person or a thing for its good qualities. Quien sigue? Yo. How the business, with their reputation, it can be built based on pillars as such as credibly, honestly, in quality. Next. Yo. Solo, solo una, una cosita, chicos. There are, what I say, how do businesses build? There, build there, son dos palabras separadas. Build is one and there is another. Build. Okay, very good. Continue. Okay. What is the reputation of the place to work for? It's based on ethics and transparency in the development of all these activities. Okay, very good. Great. Okay. Nueve ocho cincuenta y dos. In one minute, we get back to that main room. Let's continue with that. Okay. 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 So, we are going to, have you finished discussing the question? Yes, right? Okay. Yes. Okay. Now, let's move on out to the main room. I will stop the sessions and we go back to the, to everybody. Okay? Okay. 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 So, we just waited just a couple seconds before the other people getting to the room. Okay. Do you have any questions, guys, before discussing these questions? Algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta? Do you have any questions regarding that? No? So far, so good. Todo bien? Todo claro? Light water? Great. Okay. Just 10 seconds before that everybody join to the room. Okay. The people is showing. Okay. Okay. Okay, guys. So, let's move on to this part. And we have the first question. What is reputation? What is reputation? It's what the people think of the company. Okay. Very good. There are good feedback and there is a bad feedback, right? There is good and bad feedback. Very good. So, how do business build their reputation? Question number two. How do businesses build their reputation? Using the marketing digital? Okay. By using the digital marketing? Very good. What else? Digital marketing. Mm-hmm. What else? Yes. Any other opinion about that? Offer delivery. Okay. Offer delivery. Okay. By offer delivery. So, that is how they build their reputation. Very good. What else? Any other opinion? Keep a good service? Yes. Keep a good service? Okay. By giving a good service. Si se fijan, yo dije by giving. By giving. By giving. Good service. Very good. What else? What other way do businesses build their reputation? Let's take the opinion of the people or person. Okay. No se como podríamos decir que trabaje con ellos. No se. Okay. Probably the employee. El empleado. Someone that works for the company. They can give a good or bad feedback about that. Right? A veces uno de empleado. Más que todo en las compañías grandes de productos. Por ejemplo, como productos electrónicos. Electronic devices. So, ellos pueden decir. Son buenos los productos que mi compañía produce. O mi compañía produce más o menos de más o menos calidad. Los productos electrónicos. De esa forma. So, businesses build their reputation. Right? So, another way is giving a high quality of the products. Okay. Dar una calidad. Una buena calidad de sus productos. Not only products, but also services. Okay. También puede ser en servicios. Okay. So, por ejemplo. What is the opinion that you have for, let's say, Tigo? Tigo. Tigo. Bada got away. Okay. That is a reputation. Tigo builds their reputation. Right? This is not a product. Es un servicio. No es un producto. Yes. It's a service. So, if Andres. Andres en Joel had bad experiences. Yes. Por eso dicen que es un mal servicio. Okay. Algunas personas, some people have good experiences about the service. Yes. Depende. 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 Yes. Depende. 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 The place in the city. Or. No se como podríamos decir lejos de la ciudad. It's far away from city. Far away from city. Far away from city. Ok, muy bien. Gracias Andrés. Por eso, depende de la región también. Porque there are towns o outside the city. Ok, probablemente la señal no es muy buena. Ok, por ejemplo, si yo voy, yo tengo Movistar. Ok, mi línea de teléfono. Si voy a la costa, porque está lejos de la ciudad, that is far away from city, so I don't have good sign-out. Ok, no me llega mucho la señal. Ok, no puedo comunicar. Why? You have a poor signal. I have a poor signal. That's correct. Ok, that is the way companies build their reputation, by giving a good service or bad service, or give a high quality of products. Ok, now let's move on to the third question. What is reputation of the place you work for? That's right. Que es la repuntación que tiene? So be honest. Be honest. Dependent the people or client. Client or customer, in this case. Customer, ok. Dependent the products. Product? ¿Cómo se diría productos? Product, yes. Product, ok. Dependent the product is using with. With the user. Ok. ¿Cómo se podría decir que usa con nosotros? Dependent del producto o que usa con nosotros? It depends of the product that people use. Use. Ok. Very good. Thank you. Very good. Thank you, Andres. Ok. And it's somebody else. Alguien más? Ok, Carla. What do you, what do you, can give us the reputation of your company? And we work for, prepare a good trade for him. Ok. Agricultura, agricultura? Yes, agriculture. Or business. Ok, for business. Very good. Wendy, what about you? Wendy, do you have the microphone on? Yes, right now. Ok, great. What is the reputation that your company has? En español. Yes, try to say, trate de decirlo en inglés. Si no puede, you can use your Spanish. Don't worry. ¿Me ayuda usted? Ok, that's fine. That's where we are here. Oh, my. ¿Cómo fue la pregunta, pero en español? Ok. ¿Cuál es la reputación que tiene el lugar donde trabaja? Ok. It's good. So, so. Bad. Es bastante buena. That is very, very good. It's very good. What is the service or product that your company sells? ¿Cuál es el servicio o producto que su compañía vende? Tenemos varios productos, lo que son este, créditos. Ok, you have credits. Launces. No, ehm. No, ehm. No, ehm. Pero, seguros. Ok. Entre otros. Ok, you have insurances. Insurance es un seguro. Insurance. Ok, the insurance. You have loans. Loans son los créditos. Ok. Loans son los créditos. Loans son los créditos. And insurance es el seguro. Ok, very good. Thank you, Wendy. What about you, Carlos? What is the reputation of your company? You have the mute microphone. Tiene el micrófono apagado? Ok, thank you. Ok, ok. Tiene el micrófono apagado? Ok, thank you. Ok, ahí está. Ahí está, mojarlos. Thank you. The reputation of my company. Yes. Ok. First of all, what is the product or service that your company sells? Que es el producto o servicio que en su compañía provee o vende? Um, sería, service... Ok. Service financial. Service finance. Ok, financial service. Financial service. Financial service. Ok, very good. So, you offer loans, right? So, what is the reputation of your company? Does your company provide a loan in a fast way? Eso da un resultado de un crédito solicitado lo más rápido posible? O se tarda en semanas en dar un resultado? En decir, si se lo probamos o decir no? Aceptable. It's a standard. Ok, it's in a timely manner. So, it's in a standard period of time that your company gives a resolution. Ok, very good. Ok, Jenny. What about you? No comments. No comments? Ok. So, some people is very good, but other people say it's very bad. Every day try get better. Ok, so the company every day tries to be a better company just to give a better customer service? Yes. Ok. Very good. Julia, what about you? Eh, eh, bueno, el mío es un colegio. Ok. Y pues la, eh, una excellent quality education o una buena calidad educativa? Ok. Eh, high quality education. Ok. Mmm. Lo que pues brindamos es education, ¿verdad? Educación. Ok. That is a service. Y la, pues es un excelente servicio. Ok, very good. It's an excellent service. Great. Thank you, Julia. Uh, Dora, what about you? What can you tell us about, uh, the third question? Ah. Pues ya, Carolina. Carolina lo dijo todo. Ya lo tenía listo aquí. Ah. Estaba a practicar y practicar. Ok. Very good. Es una excellent education. Excellent education. Ok. Very good, Dora. Thank you. Flor, what about you? Flor, ¿me escucha? Bueno, quizás se le trabó, se le frizó el, 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 el zoom. Ok, guys. Do you have any question regarding, um, the question? So, any other comment besides that? ¿Algun otro comentario referente a las preguntas? No, no. Everything is okay. Ok. Um, I will share the, we're going to move to the next activity. Ok. Let me just do, share the presentation. Let me know where you can see that. Can you see that? Yeah. Yes. Ok. If you see, now we're going to go to the conversation. Ok. The teacher, in this case me, will read the conversation. And, uh, you have to pay attention, uh, what the teacher pronunciation is. After that, you have to repeat. And then, uh, you have to practice that conversation in pairs. And after that, we're going to move on, uh, to practice the conversation. Ok. What is the conversation that I want that you practice? Let me know if you can, uh, see the screen. Okay. Let me just, um, share the conversation. Let me know when you can see that. Can you see it? I'm stuck. Ok. Very good. You know, we have the conversation that this is, uh, uh, conversation between Daniel and Jessica. Ok. I will go over to the conversation. If you have any questions regarding the vocabulary, let me know at the end of the conversation. Ok. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And we are happy to work for Rex. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the most prestigious companies in El Salvador. Ok. Do you have any questions about vocabulary? Eh, yo, eh, eh, non, porque lleva N al final. Ok. Non, más adelante, después de la conversación, vamos a irnos a la estructura gramatical. Eh, quiero ver si puedo escribir acá. Ok. Let me just move it. Ok. If you see, we have... Know is the present. New is the past. And known is the past participle. Ok. I know you. I know San Salvador. Ok. Esta es la palabra, o el verbo, mejor dicho, saber. Este es en presente. This is in past. And this is a past participle. Basado en la estructura, o que más adelante vamos a ver. We are going to explain how to use it. Okay. En este caso, la idea es conocida. Ok. Es conocida por the modern designs and the quality of the closet we made. Es conocida por los diseños modernos y la calidad de ropa que hacen. Ok. Más adelante vamos a ver la estructura de how to use that grammatical structure. Ok. Thank you. Do you have that? Ok. Very good. Ok. Let me just to erase this one. Any other question? No? No questions about vocabulary? Ok. Very good. So, please repeat. So, only, only, let me pronounce recognize? Re-con-ize. 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 Very good. Is that correct? Pronouns? Yes. Pronounciation. Recognize. Ok. It's like a reconocida, verdad? That's right. Ok. Ok. Let's move on to the, please repeat everybody. So, Jessica, what does your company do? Ok. Quiero escucharlos. Porque ayer y el lunes, the day before yesterday, yesterday, I didn't hear you. So, let me, uh, hear your voices, no? Eh, todos pongan en on los micrófonos, por favor, porque quiero escuchar la pronunciación. So, Jessica, what does your company do? So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. At Rex, we produce clothes for kids. Very good. I see. I see. I see. I see. I see. And what is Rex known for? And what is Rex known for? And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs. Rex is known for the modern designs. And the quality of the clothes we make. And the quality of the clothes we make. Great. Great. And are you happy to work for Rex? And are you happy to work for Rex? Absolutely. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. Congratulations, Jessica. Wow. You're right. You're right. You're right. Rex is rated as one of the most prestigious companies in El Salvador. Rex is rated as one of the same most prestigious companies in El Salvador. Okay. Very good. Now, what we're going to do, I am Daniel. Yo voy a ser Daniel. Y todos ustedes van a ser Jessica. I do this and you go to that. Y después vamos. We are going to change roles. Everybody. Okay. I will start. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we use Rex clothes for kids. I see. Great. And what is Rex known for? Rex is known for the modern science and the quality of the tools of the cloud we made. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Absolutely. Very good. Congratulations, Jessica, you're right. Rex is rated as one of the ten most prestigious companies in El Salvador. Okay. Now, you are going to be Daniel and I am going to be Jessica. At the count of three. One, two, three. Start. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. I see. What is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great, great. Are you happy to go to Rex for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right, Rex. Rex is rated as one of the most prestigious companies in the Salon. Okay, very good. Okay. ¿Todos tienen la conversación a la mano? Porque voy a dejar de compartir la pantalla. O tomala en captura de pantalla. Okay, very good. ¿Me avisan cuando ya...? Okay. Ahora. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Yes, sí. Yes, okay. Great. Okay, let's move on to this. What we're going to do right now, I will say the names of people, and you practice the conversation, all right? We're going to start with Jenny and Eduardo Alfredo. Jenny is Jessica, and Eduardo will be Daniel. Okay. In this case, you can use your names. Pueden utilizar sus nombres. Que en el caso de Jessica, tiene que decir Eduardo, Jenny. Okay. Okay. Eduardo, start. So, Jenny, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we made. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for James. Congratulations, Jenny. Your right, Rex, is ready and one of the most prestigious companies in the Salvador. Very good. Just one thing. Recognize. 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 And the other is rated. Rated. Es como una R. Rated. 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 Very good. Rated. Very good. Okay. Now, Carla and Carlos Emilio. Carla will be Jessica and Carlos will be Daniel. So, Jessica. So, Carla. What does your company do? At Reds, we produce gloves to give. I see. And what is Reds known for? Reds is known for the modern design and the quality of the gloves we make. Great. And are you happy to work for Reds? Absolutely. Reds is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Carla. Your rise, Reds, is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, very good. Okay, now, Tatiana and Maritza. Tatiana will be Daniel and Maritza will be Jessica. Okay, so, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for Kites. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is a very prestigious company. Their personnel is important for them Congratulations, Jessica. John writes, Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, very good. Just one thing. Kids. 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 And recognize. Recognize. Very good. Very good. Now, we have Julia and Floor. Julia will be Daniel and Floor will be Jessica. Daniel. Yes. Yes, Julia. Me dijo el nombre de quien, perdón? De Floor. Floor, yes. So Floor, what does your company do? At Rex we produce gloves for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is now for modern design and the quality of the gloves we need. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Floor. You're right. Rex is rated as one of the 10 months prestigious companies in El Salvador. Very good. Prestigious companies. Prestigious. Very good. Now we have Wendy and Wendy will be Daniel. I'm sorry. Wendy will be Jessica and Andres will be Daniel. Okay. Wendy tiene la la captura de pantalla o muestro la pantalla. Okay. Good. Si la tengo. Gracias. Yo creo que la tengo completa. Si gusta mejor compártame la por favor. Ahorita comparto la pantalla. Gracias. Just let me go to this. Okay. Let's move on this. Okay. 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 Daniel verdad? Okay. Daniel will be Andres. Okay. So Wendy what does your company do? add red with produce clothes for kids. Okay. I see. And what is red know for red is know for the more the thing and the quality of the clothes we match. great. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. 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 is recognized as a very prestigio company. Their personal is important for things. Very good. Congratulations Wendy on your right. Rex is rated as one of the most prestigious company in El Salvador. Okay. Thank you. Okay. Very good. Congratulations. Very good. Okay. now I will just stop sharing that one because I need to know who else. Okay. Now Joel and Joel will be Daniel and Dora will be Jessica. Yes. I have a problem. You can share the conversation. No problem. Let me just share it. Okay. Okay. Let me share that one. Don't worry. Okay. Let me know when you can see it. Okay. Okay. You can start Joel. And then we have Dora. Okay. So Dora, what does your company do? Yes. At Joel. At Rex. At Joel. We produce. Ah, que no es Joel. Rex es la compañía. llamo. Rex es la compañía. Perdón. Don't worry. That's fine. bien. At Feds. At Feds. Produce products crows for kids. Very good. I see. And what is Rex known for? Rex is crows for the model vaccines and the quality of the clothes we make. Very Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. 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 Very good. Absolutely. Rex is recognized as very prestigious company. very good. Very good. Dora. Your right Rex is one of the most prestigious company in El Salvador. Very good. Congratulations guys. Okay. I will stop sharing the screen. Okay. Do you have any question before moving on to the next activity? There are any questions before moving to the next activity? No? Okay. Voy a tomar lista porque se me olvidó. Tuve que haberla tomado hace 15 minutos. Okay. Voy a tomar lista. Acuérdense, tienen que decir presente. Okay. En show, si no pueden mostrar la cámara, tienen que decir presente. Okay. Eduardo Antonio Ángel Martínez. Okay. Isn't I here? Quezada Fernández de Campos. Presente. Okay. Very good. Okay. Kenia Alexandra Montenegro Galdames. Okay. She's didn't, I think she's sick. Sergio Alberto Sosa Santos. We don't have Sergio. And we have Monica Guadalupe Martínez Munguilla. No. Ernesto Rivera Deras. Wendy Johanna Estrada Escobar. Presente. Thank you. We have Andres Oswaldo Ramos Cepeda. I'm present. Thank you. And Eduardo Alfredo Pérez Rugamas. Presente. Great. Tatiana Genoveva de Merino Flores. Presente. Thank you. Carla Evelyn Melendez Guzman. Thank you. Okay. Great. Maritza Elizabeth Chicas Villalta. We have Mariela Lourdes Amaya Herrera. She's not here. And we have Mariela Hello Hello in pantalla pero está presente. Okay. Next one we have Carlos Emilio Contreras. Presente. Thank you, Flor. Thank you, Carlos. We have Dora Ayala López. Thank you. Yes. Thank you. Mara presente. Thank you, Dora. We have the last we have Emma Carolina Araniva Saravia She's not here. And Daniel Edgardo Alvarez Hernandez is not here. And Julia Carolina Monge Rodriguez presente. Okay. Thank you very much. Okay. Let's move on to the next activity. And I will share what I need that you see. I will share the screen. Okay. So we have exercises true or false. Okay. Can you see the screen? Yes. Okay. Very good. So what we're going to do is we're going to do the activity number three on page 15. Okay. That is below the conversation. Okay. I will stop sharing this screen. And I will share the book. What I need that you do. Okay. We're going to do this in couples in pairs. Okay. I will share the screen for this. And I need that you take a screenshot of this one. Okay. The screenshot of this one. Okay. Say if the statement below are true or false. Okay. Tómele una screenshot porque vamos a trabajar en parejas. Okay. We're going to work in group of two in pairs. Yeah. Puedo hacerlo grupos ya? parejas? Okay. Teacher. Yes. Okay. Very good. Let me unshare this one. And I need to do it. Okay. Gracias. Hello. Okay, guys. So, first sentence. People, no rakes, produces clothes with more designs for kids. Basado en la conversación que tuvimos anteriormente y practicamos, esa oración es true or false. True es por verdadero y false es falsa. Es falsa. Are you sure? La uno. La uno, sí. Number one. People know Rex produces clothes. Está diciendo que si la compañía Rex produce clothes, es calcetina, ¿verdad? No, clothes es ropa. Ropa, perdón. Don't worry, that's fine. Lo he confundiendo, sorry. Yeah, okay. Modern Designs for Kids. Acuérdese que en la conversación hablaron sobre eso. Que la oración... True, it's true. Very good. It's true to church. That is true. True, it's true. Let's continue with the rest of the sentence. I will change, I will move to another room. Okay? Okay. Está diciendo of the 20 most prestigious, y en el diálogo dice of the 10 most. Very good. That's right. That is false. Okay. Okay. You finish, right? Yes. Okay, voy a asaltar a otra pareja para ver si ya terminaron. Lo voy a dar unos 30 segundos o un minuto para que todos volvamos a la reunión. A la reunión. Okay? As one of the 20 most prestigious company. Company, prestigio company. Ahí sería false. Exacto. Very good. Very good. De los 20. Entonces solo de... De todas, solo una es mala. Solo una. De todas, solo una es falsa, me lo he dicho. Sí. Okay. List. ¿Qué opinión dice? Es que sí, acá en el diálogo dice, Red is known for the model design and the quality of the club we make. Entonces, pero ellos dicen, pero a paso arriba dice, Red's Produce. Entonces, no sé cuál es la diferencia entre Produce y Manufacturer. Okay. Produce es Produce. Design es Diseñar. Ajá, ajá. Okay. Manufactures. Manufactures es Crear. Estar y Manufacturar. Esa, en este caso, they produce, right? People, people know Red's Manufactures. Los Manufactures es como decir, los, la manufactura o los diseños que ellos producen. Okay. No sé si me agarra la idea. No, no. Okay. Los, los productos, digamos, en este caso, Manufactures se refiere a la ropa. Ajá. Se refiere a la ropa. Ajá. La calidad, okay. Produce es Producir. Ajá. Manufactures es como hacer. Yo puedo producir un producto, pero el producto no, el producto no, no viene diseñado por mí, por la misma compañía, sino que viene una compañía y contrata a otra compañía para producir el producto. Entonces, Manufactures viene a hacer las dos cosas, producir y, y diseñar. Oh, it's true. That's true. That's true. Very good. That's true. Okay. Vamos a ir al, al me room, everybody. So, let's just go to this. Okay. We have here, and we're going to discuss, let me just verify, it's just some seconds that everybody joined to that, to the session, to the main session. I will wait for the rest. There are 16, 15 seconds left. Okay. Very good. I think we are all together. Yes. We are all together. Okay. Number one. People know Rex produces clothes with modern designs for kids. Is true or is false? True. True. It's true. It's true. Very good. People know Rex manufacturers' quality clothes for kids. That's true or false? That's true. It's true. Okay. Because in the conversation that he says, let me just go back to the conversation. Rex is known for modern designs and quality for the clothes we make. Okay. And recognize as a prestigious company. That is the reason why it's true. Okay. Let's move on to the next question. People see Rex as a prestigious company. True. True. True or false? True. Very good. And people, yes, questions? No. I, I, I don't know this teacher is a manufacturer. It's true. And you see Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. False. False. Very good. Ok, so we're going to move to the next part, and let me just share, let me just share the presentation that I have here. Ok, let me know when you can see it. Can you see it? Yes. Ok, ahora vamos a ver, we're going to go over how to use the passive voice. Ok, the passive voice is in order just to emphasize the doer. Ok, the doer is la persona que hace la acción. Ok, if you see, we have this explanation. Yeah, compare somebody cleans the room every day. Eso es una forma activa. Ok, quien recibe la, quien hace la acción es somebody, is somebody who does the action. Who receives the action? Quien recibe la acción es the room. Ok, so, entonces, para enfatizar el objeto o la persona que recibe la acción, ahí donde utilizamos the passive voice. Ok, if you see, here, in the, in this part, the room was clean yesterday. Ok, the, the room was clean yesterday. That is the passive of this one. Somebody cleaned the room yesterday. Ok, eso es en pasado. En presente. Somebody cleans the room every day. The room is clean every day. Si ustedes se fijan, we use the verb be más el pasado participio del verbo. Ok, aquí quiero, les voy a dejar una lista. Ok, donde tenemos la lista de verbos irregulares. Ok, eh, voy a escribir algo, solo déjenme anotar acá. Ok, cuando tenemos un verbo regular. We have a regular verb. We add ed at the end of the verb. For example, we have work that equals worked. If you see, we add ed at the end. We have play, so we have, sorry, we have played. Todo verbo regular solo se le va a agregar ed o id al final y ed al final. Ok, we have study. Ok, we have study. That is equal study. Ok, estos son verbos regulares. Ok, solo le vamos a agregar ed at the end. Ok. Y le vamos a cambiar en el caso de study. We are going to change the y for i. Vamos a cambiar la y por la y latina y le vamos a agregar ed al final. Ok. En el caso de los verbos irregulares. Like this one. Ok. Like this ten. So, we have. Vi. Vi. El pasado del vi es was y we're y el pasado participio es vi. Entonces, en la voz pasiva, en the passive voice, vamos a utilizar this column. En los verbos irregulares. The third chord. The past participle. This thing. Let me. Just. Wait for this. We are going to use this. The past participle. Ok. The past participle of the verbs. Si ustedes se fijan, if you see, como les mencionaba anteriormente en una de las clases, there are some irregular verbs que no cambian. Tenemos caught in present, caught in past, and caught in past participle. You can see the same spelling. Del misma escritura. Real se pronuncia read. Real en pasado se pronuncia red. 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 Red, perdón. We have red, red, red. We have caught. We have caught, caught, caught. And there are some other verbs that we can see. Ok. So, let's go back to that. Let's go back to this one. Ok. If you see, we have the verb be and the past participle of the verb. Ok. Let's move on to the textbook. I will just show the textbook. Let me share this. Ok. In this case, we go moving to this one. And we're going to contrast. And we're going to see. Use the passive void to emphasize that actions are more important than the doers. The doers son las, en este caso, la persona o el objeto que hace la acción. Ok. En los casos, siempre va a ir en el sujeto, en una oración activa. Ok. So, let's move this one. Vamos a utilizar el verbo be más el pasado participio. Ok. Our company is considered. Si usted se fija, el verbo be más el pasado participio. The best manufacturer grooms in the country. Number two. Our products. First. ¿Cómo sería? Is o are? Are. Are. El pasado participio. Rated. Rated. Very good. Of the five most popular in the United States. Our customer service agents. Agent. Is or are? Are. Are. Past participle of this. Is. Perceived. 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 Solo se le agrega de. At the most efficient in the sector. The brand is only one. Is or are? Is. 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 Is the best participle is seen. Seen. Solo se le agrega n. The brand is seen as leader in the energy drinks market. The company. Is one. Is. Known. Known. As a major product. As a major product. In the region. Our vegetables. Are. Rated. As the contaminated of the national market. Very good. Okay. Alguna pregunta sobre el pasivo. Vamos a utilizar dos cosas. El verbo vi. Acuérdense que es is o are. Y el pasado participio que voy a subir a la plataforma. La lista de los verbos. Lo voy a subir a la plataforma mañana que esté el video. Para que ustedes tengan una referencia de los verbos irregulares. Solo. Para revisar. Eh. Vamos a hacer una. Acuérdense que siempre hay una. Un repaso de la clase anterior. Ok. Mañana vamos a hacer el repaso de la clase de ahora. Ok. Eh. Voy a tomar lista. Nuevamente. Eh. De las personas de que no me contestaron en la primera ronda de pasar lista. Solo así rapidito. Eh. Eduardo Antonio Ángel. Eh. Kenny Alexandra Montenegro. Sergio Alberto Sosa. Mónica Guadalupe. José Ernesto Rivera. Tenemos Maritza Elizabeth. Mariela Lourdes. Emma Carolina. Daniela Edgardo. Ok. No one of them say hello or present. Ok guys. As a review. What did you learn today? Ok. Ah. Antes que hagamos el review acuérdense de la lista de quienes eh van a hacer la. Como se llama. El one to one. One on one. De quienes van a tener la uno y uno conversación conmigo. Para despejar dudas déjenme ver por acá. Quienes. A quienes les puse. Ok. Tenemos Eduardo. Jenny. No están. Jenny se va a quedar conmigo. A Jenny le va a tocar a las diez y veinte. Eh. Kenny no está. Espero se conecte más tarde. Sergio. Ah. No está igual. Y Mónica Guadalupe no está igual. Ok. Vamos. Jenny eh. Se conecta a las. Tengo una consulta. Sí. Dígame. Si por ejemplo alguien no se conecta a la hora establecida me puedo conectar más temprano. Es que me han dejado como a las diez y cuarenta. Eh. Yo le aprecio en el listado ahora ¿Verdad? No. Ahora no. No es para ahora. No es para ahora. Solo acuérdense. Mandar un correo. Sí. Mandar un correo. Pero son para los. Todos los miércoles. Para los que tengo agendado nada más ahora eh son cinco de la de la lista. Que es. Eduardo. Jenny. Kenny. Sergio. Y Mónica. El. Siguiente miércoles van a ir otras cinco personas. Ok. No sé. Para cuando. Una consulta. Dígame. Eh. Y esta. Ese horario. De las consultas. No se puede modificar. Antes. O sea. Porque ya a las diez cuarenta. Que. Uno se puede estar reuniendo. Bueno. En mi caso no podría. Pero no sé. Si se puede hacer digamos de nueve a diez. Antes de la clase. No sé. Realmente. Ok. Voy a consultarlo. Porque administración es el que. Es. El que ha hecho. El horario. Voy a consultarlo. Doctora. Para. A ver que me dicen. Cuando le toca. No. 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 No tengo ningún correo. Pero. Me estoy anticipando. Por si me toca. Ok. En ese horario. Voy a. Voy a. A revisar el horario. Y. Le mando un mensaje. O. Mañana le. Le comento. Si. Yo tengo alguna respuesta. Sobre. Su caso. Sí. Por favor. Porque. Porque yo madrugo. Entonces. Sí. Entiendo. No. Entiendo. No se preocupen. Ok. Una consulta. Sí. Dígame. En mi caso es a las diez y veinte. ¿Verdad? Sí. Tendría que. Iniciar como que vamos a clase. Así con ese. Con ese. Es. Es otro link. Es otro link. Eh. Déjeme ver. Eh. La. No lo tiene en la plataforma. En la plataforma. No. No sé. Estoy ahí perdida. Ok. Ahorita. Voy a consultar eso. Eh. Cómo se llama. Le mando el link. Para. O le digo que. A Elena. Que le mande el link. Directamente a usted. Para que. Eh. Se conecte. Que le mande el link. Ok. Ok. Ok guys. Eh. Any question. We have two minutes. Before. Stop. The. Class. Alguna pregunta. Los. Eduardo. Carlos. Flor. Julia. Eh. Está claro. Lo que vimos ahora. Ya la vamos a seguir practicando. El viernes. Vamos a hacer un repaso. De todo lo que hemos visto durante la semana. Vamos a incluir. Uh. We are going to. I'm going to include the grammatical structure. I'm going to include the vocabulary that we learn. And some other exercises. Ok. Eh. No se. Si. Hay alguna. Consulta. No. Todo está bien. Ok. Ok. Ok guys. I'll see you tomorrow. So. I will see you later Jenny. And. Ya. Ya lo. Ya lo. Ya lo. Ya lo. Ya lo encontré. Ya lo encontró. En WhatsApp. Ok. Very good. Ok. Entonces. See you guys. Thank you for coming. Acuérdense de ir a la plataforma y comentar en los foros. Al igual que las tareas que están después de cada sesión. Ok. Take care guys. Have a good night. Ok. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. All right. I appreciate it. All right. It's not going to be going to be baix интуgeist.